Tonto mi corazón para bailar en estos nerequetengue Tonto mi corazón, déjala de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Tonto mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón, que tenga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Y las que están aquí enfrente, ¿por qué no bailan? ¡Eh! 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 ¡Por los amor! Sola, 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 sola Lo sabe Tonto mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón, que tenga muy feliz lo deseo Por mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Por mi corazón, déjala de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño ¡Puro carízo! Hoy nomás Así se baila, así se baila ¿Cómo dice? Súmense, bonito Vamos a ver en ese ronso cómo baila la raza de Jalisco La raza de Jalisco Arriba, 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 arriba Les sugiero a esa noce que abran cancha Para que no se nos empalme a nadie Hay que bailar un poquito despegados Para que eso Siga, siga, no tanto Pues es que ya te vi, mija, ya te vi, Lupe Ya te vi de Lupe Bueno, bueno A ver la raza que anda a aquel lado Bájale ese pesenado para bailar algún zoom Todos los de aquel lado, compadre Todos los de donde está la entrada Hay que bailar para ese lado Para que no se nos pegue Son las reglas que nos pusieron Para que todo eso funcionara Al centavo Y toda la raza de Zacatecas En esa noce Jalese bonita para ese lado Para bailar todos los agustos Arriba la raza, arriba la raza Tanto mi corazón se baila de esa manera Tanto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Román Tanto mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te da muy feliz lo deseo Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño La música que traspasa fronteras La música que traspasa fronteras No me olvides No me olvides corazón Que no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides corazón Porque el olvido Quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón Empieza después Cuando estés cubierta de tu amor Dejará de latir Dejará de latir De momento corazón De momento corazón Pido de favor No le pongas mucha señal No me olvides Si me olvidas Llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ese mal rato Que aquel día te se pasa No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos Pero solo una salida No trates tanto Que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado Seguirán sonando Luz a mi lado No me olvides corazón Que no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides corazón Porque el olvido Quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón Empieza después Cuando estés cubierta de canas De momento corazón Pido de favor No le pongas muchas ganas No me olvides No me olvides Si me olvidas Llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ese mal rato Que aquel día te se pasa No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos Pero solo una salida No trates tanto Que me puedes olvidar ¿Qué es la libertad Para seguir bailando en esta noche? Aquí le ponemos a ver el cajero Esto es en amorito Bueno más San Luis Botox y México Presenta Le volvieron a poner el sabor al caro Suavidad ¡Ey! Hace algunos años Ponete en mi hogar Buscándose mi vida Buscando libertad Mi padre me dio un beso Me dijo Vete en paz Mi padre dijo Cuida Ay sé que volverás Llegué como un correón Volando a empezar Buscando algún futuro Para poder parar ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar ¡Vamos arriba! Los Ávila Traspasando fronteras Los Ávila Los Ávila Los Ávila Los Ávila Los Ávila Los Ávila ¿Dónde están los de Tula, Tamaulipas? Cuando ve donde quise un día Que aún pude amar Lo menos que me daban El mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto ¿Qué es la libertad? Si al usar el vuelo ¿De qué se volar? ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Y pierdes todo al ganar ¡Vamos! Súmase Los Ávila Hace algunos años Volen de mi hogar Buscando ser mi vida Buscando libertad Mi padre me dio un beso Me dijo Vete en paz Mi padre dijo Cuídate Te sé que volverás Antes de que volverás Lucha como un gorrión Volando a empezar Buscando algún futuro Para poder parar Es la libertad Es la libertad Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar ¡Frankie! Es la libertad Un juego para soñar Que juegas a no perder Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar ¡Vamos arriba! Los Ávila Sigue sonando Los Ávila Otros Zacatecas Y San Luis Oiga Guanajuato Chihuahua Y los del Estado de México ¡Arriba la raza! Ando de donde quise Ya me tiempo de amar Fue lo que me daban Y el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto ¿Qué es tu libertad? Se alza de vuelo ¿De qué se debe volar? ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Y no perdón Y no perdón Que juegas a no perder Y no perdón De una buena contrad Hmm Y no perdón Peice de usually Y no perdón Estudando Ojalá Que ese por qué me dejaste no te irá Que te quiera Más que yo Ojalá Que veas todos tus anhelos y realizamos A su lado Oye y yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá Que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella Le pidas por mí Ojalá Que seas más feliz Si te lo que imaginabas Te mereces Te mereces toda La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo Yo te bendigo Yo te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Y en mi corazón Que busca un amor Cuando se enfrenta a la soledad Quien no sueña despierto Y cierra sus ojos a la realidad Quien es del todo feliz Y no pasó alguna noche Sin dormir Sin dormir Por algún amor O alguna ilusión Quien no estrecha una mano Cuando le ofrecen algo más que amistad Quien no ha escrito jamás Una carta de amor Que no se atreve a mandar Quien no importa la edad Como tuvo un romance En un rincón de un portal Y ama bajo al manto De la oscuridad Tarde o temprano Tarde o temprano Algún sueño se cumple Y pasan los días Sin que ancianos se nublen Tarde o temprano No hay alguna razón Para abrir el corazón Y siguen sonando Y siguen sonando No sabidá Y en si el suyo el error No llama a quien ama Y le pide perdón Quien le faltó el valor Colgo aquel teléfono Al oír su voz Quien nunca lloró Por algo o por alguien Que no pudo alcanzar Quien no es capaz De perdón Tarde o temprano Algún sueño se cumple Y pasan los días Sin que ancianos se nublen Tarde o temprano No hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano Algún sueño se cumple Y pasan los días Sin que ancianos se nublen Tarde o temprano No hay alguna razón Para abrir el corazón El corazón No hay alguna razón Tarde o temprano No hay alguna razón Para abrir el corazón Para ir a la tierra En la tierra No hay alguna razón Tarde o temprano Vamos arriba 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 ¡Por favor! ¡Nuevecito, nuevecito, bailando! Basta mi corazón, deja de latir Porque tú y yo no estás en mis sueños Basta mi corazón, deja de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño ¿Dónde podrás buscar un nuevo corazón? Que tenga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, deja de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño ¡Eh! Y las que están aquí enfrente, ¿por qué no bailan? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por un sabor! ¡Sola, sola! ¡Los a ti! Pobre mi corazón, deja de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, deja de latir Porque tú y yo no estás en mis sueños Por mi corazón, deja de latir Por mi corazón ya no tiene dueño ¡Puro caríscolo! ¡Eh! 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 ¡Eh Me sugiero a esa noce que abra en cancha para que no se nos empalme a nadie Hay que bailar un poquito despegados para que eso siga, siga notando Pues es que ya te vi mija, ya te vi Lupe, ya te vi de Lupe Bueno, bueno, a ver la raza que anda a aquel lado Bájale ese pez de ese lado para bailar algún zoom Todos los de aquel lado compadre Todos los de donde está la entrada hay que bailar para ese lado Para que no se nos pegue, que son las reglas que nos pusieron Para que todo eso funcionara al centavo Y toda la raza de Zacatecas en esa noce Jale ese bonito para ese lado para bailar todos a gusto Arriba la raza, arriba la raza Tanto mi corazón se baila de esa manera Es un amor, Pepe Tanto mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Román Tanto mi corazón dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un amor corazón Tengo muy feliz, lo deseo Por mi corazón dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño La música que traspasa fronteas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pobre mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño ¡Que suene bonito! Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño La raza, la raza, la raza bailonguera, pelados A ver mi hermano, la raza de Zacatecas, oiga La raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca, la raza de Chicago y no, esa ya es la Unión Americana A la gente de León, Guanajuato Jalisco, donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México, se llama tonto mi corazón, oiga Pero no entiendes hermano, había por Danas, Deja, sí señor Tonto mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Y los hábitat Y los hábitat Me pareces tanto a mí Me pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme Nada va a más con ti Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé lo que el mío haces Pero es que no me daba cuenta Y lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor Que te vas a abandonar Que te vas a ir con él Esa vieja no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez Yo no respondo Yo no respondo Ser un tonto que te quiere Y que él se enamoró de ti Sé que no se entiende Ni que se ríe de mí Crees que no me daba cuenta Esa vez que no es así Y claro que me estás sin chiquita Vamos por allá Con el tío Pepe Con el tío Pepe Hace tiempo que lo sé Y jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De tener el capaz y para Pero es que no me daba cuenta Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor Ese tonto que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que se lleva Pensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre a mí solo hay nada Sé muy bien que ya te vas Y la S que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso le falta Lo que yo tengo de más Estando en local En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Quieren un venado conmigo Un venador han variado Es difícil de cansar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brindar Se quedaron con las ganas Se quedaron con las ganas Que les peló Baltazar Son el que carga en el morral En esa de sufrir Que les sabe su contenido Por eso la pederán Quería llevarlo a presidio No se le encontró donado Que les bajó en el camino Es el culo de la sierra 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 Y tú le cantan hermoso Tiene experiencia al brindar Y me daron con las ganas Que les peló Baltazar Ay, Culiacán tan hermoso El mundo me haciera Tus luces, yo las he visto Como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Los compás de Sinaloa Van a empezar a tomar La marquinaria norteña Van a empezar a tocar El mérito se es en él Que he festejado al pasar Ándale, compadre Pues ahí, compras Y con eso, compadre ¡Tres! ¡Oy no más, compadre! ¡Y échale el aire! ¡Oy! ¡Oy no más, compadre! ¡Oy! ¡Oy no más, compadre! Te miré Estabas tan bonita Tan sencilla Te imaginé a que nadie me hizo mal ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Qué tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Veniré Pongo melena al viento Y tu mirar Al arrastre tu espote en tu luna ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Uuuh! ¡Eh, maquinaria, dos labores! ¡Eh, maquinaria, dos labores! Alors, lé ley ¡Eh, maquinaria, dos labores! Música Y no te amo de amor, y no fue mi error Y hoy muero de pensar, bueno voy a ser yo a mí que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que me tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Hacienda de Tierra Blanca, llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del viento, cuando vivían los Mendoza José Francisco era el hombre, y aquel rico apotentado Igual robaba un caballo, y una punta de ganador Recuerdo que lo agarraron Con el corte del delito, barco con cinco rurales A tiro limpio el solito Con un palazo en el pecho, el imposible es jamás Hijo sálvate su cuerpo, la sangre me quiere ahogar Imposible abandonarte, aquí quedamos los dos No se puede vivir sin ti No se puede vivir tanto, condenar a las leyes de Dios Matarán a las leyes de Dios Matarán a las leyes de Dios La siena han quedado sol Los tienes donde quedar Nadie supo con la bola Nadie supo con la bola Andale nosotros regresamos, nos dejamos a las manos del DJ Las manos del DJ Pancho Música 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 Borracho de besos, borracho de amor Me tienes bien loco, de tanta pasión Me embriaban tus besos, me embriaba tu amor No se que me pasa, no se que le has hecho a mi corazón Borracho de besos, borracho de ti Entere mas me besas, mas quiero de ti Me gusta tu forma, de ser el amor Por eso te quiero, por eso te adoro Loca pasión Loca pasión Música Me tienes loco, con tu amor Me envenenace el corazón Me envenenace el corazón De pasión De pasión De pasión Que ya no se Que voy a hacer Si dejas de ser Si dejas de ser Mi mujer De pasión De pasión Música 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 Me tienes loco Con tu amor Con tu amor Me envenenace el corazón De pasión Que ya no se Que voy a hacer Si perdería Tu querer Mi mujer Me envenenace el corazón Que ya no se Que voy a hacer Si dejas de ser Mi mujer Que ya no se Música 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 Conociste Para mi Música Música Y los dos juntos Música Música Conocimos el amor Música Nos echamos esos brazos Música Que nos destino el Señor Padres queridos, echenme su bendición Que triste se me hace Alejarme de mi casa Dejarme ser hecho A mis padres me amoro Yo ya me voy Por mi suerte y por mi esposa Padres queridos, echenme su bendición Echenme tenso Las ganas Que triste se me hace Alejarme de mi casa Dejarme ser hecho A mis padres me amoro Yo ya me voy Por mi suerte y por mi esposa Padres queridos, echenme su bendición Y yo soy del Nero Chihuahua De terminaré la hermana Y escuchen este corredor A lo que me vengo a cantar Que bonito he sido amor Música Eres mi tierra de caña Y mi adversidad de sol Música 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 Lindo a sus noches de luna Música 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 ¡Suscríbete al canal! No quiero verte llorar No quiero verte las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Dure ser solo de ti Si no hay donde nace La hermura en mi alma Si solo penas Que danzó Dios Te voy, mi vida De tu presencia Aunque me duela En el corazón ¡Es maquinaria, compadre! ¿A poco no, Víctor? ¡Atene! Y yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres Si tú no quieres, mi amor Me voy de ti para siempre Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como poseeré Como poseeré Como poseeré bendición No habrá reprecia Es parte mía Solo me importa Que seas feliz Y la vez que te dé Te di en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Es para ti No habrá reprecia No habrá reprecia No habrá reprecia No habrá reprecia ¡Suscríbete JUUU No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.